Bienvenidos a Arcubierre, Grupo de Diferente Versión HD. Hoy empezamos una nueva etapa en esta segunda parte, porque ya hemos estado en otra parte, haciendo un pequeño vídeo para que veáis un poquito lo que es. Hemos estado en el lado nacional, ahora estamos en el lado republicano. Hemos estado en el lado nacional y ahora es en el lado republicano. Aquí es donde estuvo Orwell, famoso Orwell. Sí, ahí está. Ahí podemos verlo en la grabación, con su historia ahí reflejada en un cuadro. Como pueden verlo, George Orwell en la Sierra del Cubierre. Digamos que este hombre, cuando estuvo aquí en la Sierra del Cubierre, recibió un tiro en la cabeza y le entró por un lado de la cabeza y le salió por el odparental y no le pasó nada. Estuvo enfermo varios tiempos y de que le pasó eso, se cogiese algo y ya no volvió nunca más. Aunque no me extraña. Sí, bueno. Era periodista. Sí, corresponsal, bueno. Era inglés, ¿no? Inglés. Bueno, ya no. Bueno, pues vamos a empezar a las psicofonías. Al más de estas trincheras, acercarnos a mí. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Te molesta que esté aquí? ¿Quieres que me marche? ¿Por qué quieres que me marche? ¿Serás militar? ¿Qué rango de militar eras? ¿Qué rango de militar eras? ¿Cuántos fallecieron aquí? ¿Cuántos fallecieron aquí? ¿Qué rango de militar eras? ¿Qué rango de militar eras? Me imagino que estarás muy triste, ¿no? ¿Qué rango de militar eras? ¿estabas casado? ¿cuántos hijos tenías? ¿echas de menos la vida? Si estás aquí, dándonos una señal Fíjate Si, ahí hay un avión Se ve claramente Hay un avión constantemente que pasa alrededor nuestra Si, la misma puerta Detrás ¿Algún tipo de maniobre o algo así? Pues nada, vamos a dejarlo pues, ¿no? Ya, nos despedimos pues, José Ya nos despedimos Y nos vemos en el próximo viaje Próximamente Y seguimos con la psicofonía